Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar de los peligros de privacidad y oportunidad de la unión de chat GPT y Alexa. Todo esto viene a raíz de un artículo publicado en Sataka, abajo dejaré en la descripción. Siempre suelo dejar los enlaces de todos los artículos que yo comento. Y digamos, estas dos tecnologías avanzadas se quieren unir en el campo de la inteligencia artificial. Y, según comenté este artículo, tiene el potencial de revolucionar la forma en que actuamos con los asistentes virtuales, haciéndolos más naturales y que apacen de nuevas necesidades. Sin embargo, esto también plantea una serie de problemas, lo que viene siendo la privacidad, aunque también ofrece muchas oportunidades. Digamos que la inteligencia artificial da la oportunidad a todo aquel que no sepa de algo del todo, no sepa algún lenguaje de programación, digamos, darle pistas concretas acerca de cómo resolver ese problema, ¿no? O de, oye, mira, tengo este proyecto, ¿no? Esta idea a la hora de hacer tal ejercicio, o este cliente me ha pedido esto, digamos, de que chat GPT siempre te... O sea, chat GPT hay que verlo como una herramienta y no como un asistente mágico que te lo va a hacer todo. Porque, al final, uno de los problemas que tiene chat GPT es que, como tú no sepas programar, no te vale de poco o de nada directamente. Esto es debido a que, normalmente, cuando programas únicamente con chat GPT hay que depurar muchas veces el código. Chat GPT podría ser utilizado para crear perfiles de usuarios detallados que podrían ser falsos y, digamos, se podría utilizar sobre todo para hacer cambiar a la gente de opinión o embautar a la gente, ¿no? Los peligros de la felicidad específica de la unión de estos dos, de chat GPT y tal, podrían ser la recuperación de datos personales, y la creación de contenido falso, que antes ya había ese problema, había cualquiera con Photoshop, ¿no? Y con unos conocimientos técnicos te podía cambiar, digamos, la foto o cambiarte la cara. Pero, a día de hoy, eso se ha automatizado y hoy prácticamente necesitan la idea y cómo formularla para que alguien la ponga en práctica. Otro de los problemas que tiene el abuso del asistente virtual es que chat GPT podría ser utilizado, por ejemplo, para realizar llamadas telefónicas no deseadas o mandar mensajes de texto o para crear contenido de scam, contenido de, digamos, engañoso, ¿no? Medidas para proteger la privacidad. Bueno, una de las cosas que siempre se recomienda es revisar las políticas de privacidad. Chat GPT tiene muy buenas políticas de privacidad. Amazon no tanto. Configurar la privacidad de su dispositivo, es decir, que su dispositivo limitan la cantidad de datos que esto recopila y utilizar servicios de cifrado tipo VPN para proteger los datos de mirada sospechosa. En cuanto a oportunidades que se presentan, pues Alexa y chat GPT presentan una serie de oportunidades que es mejorar la experiencia del usuario. Chat GPT podría ser utilizado para mejorar la experiencia del usuario de Alexa y haciéndola más natural y fluida, creación de nuevos productos y servicios que antes no había. Aparte de que lo utilicen los malos para crear nuevos productos de carácter no lícito, también se puede crear productos de carácter lícito y mirar nuevas necesidades, desarrollo de nuevas tecnologías. También chat GPT podría ser utilizado para desarrollar nuevas tecnologías que antes no había. Pues nada, voy dejando hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido. Abajo dejaré los enlaces y sin más me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima.